Bueno pues, buenos días o más bien, buenas tardes a todos y a todas. 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 Bien, nosotros empezamos a analizar esa situación y dijimos, pues la labranza de conservación como un sistema de producción por sí mismo es sostenible, sin embargo no es suficiente para lograr la alta productividad y la sostenibilidad que se exige en el país. Entonces vamos buscando otros elementos tecnológicos que le pudieran conferir la productividad y la sostenibilidad que estamos buscando. Y en ese sentido nosotros incorporamos adicional a la labranza de conservación, el manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas, la nutrición balanceana, el uso racional del agua vía tecnificación de riego, haciendo una propuesta en el 2006 de utilizar un sistema de riego por goteo subsuperficial. Esto es cintilla enterrada 30 centímetros, calibre 10.000 o 15.000 que no la copiamos de los sistemas de producción de alfalfa que se estaban implementando en Guanajuato. En Guanajuato se siguen sembrando más de 55.000 hectáreas de alfalfa, es el cultivo que más dispende agua, por el método de inundación que utiliza el productor, merga de 4 metros e inunda, láminas arriba de 2 metros, cuando mete el riego por goteo subsuperficial se baja en 90 centímetros. Entonces de ahí nos lo copiamos nosotros y ¿qué creen que pasó? Estamos hablando de granos, pues mucha gente se burló de nosotros, es más, se siguen burlando. ¿Cómo es que estás proponiendo un sistema de riego por goteo subsuperficial con un valor de 2.500 dólares por hectárea para producción de granos? Eso es para las berries, eso es para las frutillas, eso es para las hortalizas, eso es para los cultivos de alto valor de mercado, no para granos. ¿Sabe cuál fue la respuesta de un servidor? Pues señores, aquí en el vacío no nos va a caer de otra, en el Yaqui, en el Mayo y en Sinaloa, de empezar a buscar redes colectivas para riego presionizado, para meter goteo a producción de base, pues. Y de mí se van a acordar, y ahorita lo estamos viendo con los problemas de agua que hay en Sinaloa. Vamos a entrar en materia. ¿Qué entendemos por agricultura sostenible? Desde ahí empieza el problema. A veces los conceptos no los entendemos. Para nosotros, la agricultura sostenible es aquella que se practica haciendo un uso racional y consciente de los recursos agroecológicos actuales, sin detrimento de su productividad actual y sin detrimento de su posterior aprovechamiento por las generaciones futuras. Parece un rollo, un choro mareador, pero es la verdad. Eso es la sostenibilidad. Y a mí me gusta hablar mucho de sostenibilidad y no de sustentabilidad, porque esa semántica ya se analizó cuando estaba el CENAPROS, el Centro Nacional de Producción Sostenible, que dependía del INIFAP y que fue o lo desapareció, y que vayan cerca de Moreña. La agricultura sostenible conserva los dos elementos fundamentales de cualquier agroecosistema, que es el suelo y el agua. Evita la contaminación de la atmósfera y es amigable con el medio ambiente, beneficiando la biodiversidad. Tenemos un problema de que mucha gente le está apostando a desmontar, a deforestar, para establecer cultivos únicos. En una zona donde tenía un uso del suelo, que era de bosque, van a ver lo que va a pasar después. Estamos perdiendo biodiversidad. Para lograr la sostenibilidad agrícola del país, pues no se debe escatimar en recursos para implementar con éxito este tipo de agricultura, principalmente fomentando el sistema de labranza de conservación, que el CIMI le dio por llamarle agricultura de conservación. Nosotros tuvimos también una discusión ahí con Branco, hace como unos seis años, donde le dijimos, no, es que esa agricultura sostenible, o como le llaman la FAO, es intensificación sostenible de la producción agrícola. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hacer un uso racional de los recursos agroecológicos, para lograr incrementar la producción, eso es la intensificación sostenible. Y la labranza de conservación tiene que ver con un sistema de producción que es sostenible, pero es una técnica, ¿se lo explico? Es una técnica que permite sembrar de manera directa, sobre los residuos de la cosecha anterior, sin tener que preparar el terreno. También hay que promover el manejo interior de las plagas, que ahora le llaman manejo agroecológico de plagas. El doctor Fernando Baena, del INIFAD, ha promovido mucho este nuevo concepto, que pues forma parte de lo mismo. El manejo interior de las plagas no es otra cosa más que la combinación exitosa de una serie de métodos de control, para lograr el control de las plagas. Y tenemos que hacer un manejo racional y consciente de pesticidas y agroquímicos. En caso de granos, a excepción de la cebada, y fue por una presión del mercado, no tenemos nosotros la certificación de Buma. Bueno, para empezar que es Buma, ¿no? Bueno, sobre el manejo de agroquímicos, que es un problema que tenemos en todos los valles agrícolas del país. Yo últimamente estoy recuerdo en todo el país, en parcelas de maíz. Y me da mucha pena encontrar esquinas de parcelas, bien bonitas las parcelas, y en la pura esquina, un tiradero ahí de contenedores de agroquímicos. Me da mucha pena también, que algunos queriendo hacerle el favor a los que pasan por ahí, hacen un montón y le prenden fuego, lloran tantito. Y otro de los problemas, otro de los que necesitamos hacer también, es promover el uso suficiente de los fertilizantes nitrogenados. Ahorita hay una sobrefertilización nitrogenada, y ahorita vamos a ver la presentación. Muy fuerte en todo el país, en aras de obtener alto rendimiento. Y finalmente, pues necesitamos, para impulsar la sustentabilidad agrícola, promover el uso racional del agua, y si en día tecnificación de riego mejor, porque eso violenta más el proceso. Esto no quiere decir que podemos hacer un uso racional del agua con el sistema de riego rodado. No, lo podemos mejorar. Sinaloa, por ejemplo, tiene tendidos de 800 mil metros, ¿no? ¿No es que sea? Y pues ya sabrás. Sinaloa tiene una eficiencia global de riego del 36%, o sea, tiene 60% de conducción, 60% de eficiencia de riego a nivel parcelario. Los que saben de riego, saben que 0.6 por 0.6, que 0.36. Significa que de 100 litros que salen de la presa de Huites, el cultivo de maíz o de trigo, ahí en el carrizo, solo aprovecha 36 litros. Lo demás, supongo. Adelante. Bien, en otros países se siembran cerca de 22 millones de hectáreas. Dicen que le van a subir. La mayoría se siembran bajo sistemas que no son sostenibles, por lo que ya comentamos. Los principales cultivos para la producción de granos, como maíz, orgo, trigo, cebada, arroz, son cultivos en donde somos deficitarios. Estamos importando grandes cantidades. En el caso del maíz, que es donde últimamente estoy trabajando, fíjense, aquí está un dato que yo obtuve del CIABI. De 1991 al 2017, se ve medio borroso, yo ya no veo. De 1991 al 2017, importamos 178 millones de toneladas de maíz, que le costaron al país 33 mil 509 millones de dólares, con una tasa de crecimiento medio anual de 9.4 y 11.2 respectivamente. ¿Cuándo empezó el problema? En 1991. Pero era 1.5 toneladas, millones de toneladas nomás. Ahorita acabas de hacer un reporte de tu invierno, primaria de verano, y dicen que son 16.2 millones de toneladas que se importaron. Estoy esperando a que termine el año para sacar el otro dato, porque a mí me gustaría ir acumulándolos aquí, para que se vaya viendo. Porque finalmente, si nosotros queremos revertir esta situación, necesitamos hacer algo, ¿no? Y tenemos que partir de políticas agropecuarias, tenemos que partir de formar técnicos que estén trabajando en estos conceptos que les acabo de mencionar. Adelante. Y bueno, pues cuando hay crisis, cuando hay problemas, también hay oportunidades, ¿no? Ahorita, afortunadamente, todo esto de la sostenibilidad se está poniendo de moda a nivel mundial. De hecho, en mercados, que ya están inclusive exigiendo, la huella hídrica, la huella de carbono, para el efecto de poder comprar productos, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, el masagro está impulsándose en algunas regiones, con éxito en otras, va medio lento, pero por ejemplo, en el caso del vacío, en el vacío va bien masagro. Un programa que impulsó el CIMIT en el 2012, en donde precisamente está promoviendo la infraestructura de conservación, ¿sí? Y el programa se llama Programa de Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional. Sustentable a veces le da la connotación por la cuestión del medio ambiente. Para mí lo mejor es sostenible porque impacta en lo social, en lo ambiental y en lo económico. y sostenible significa mantener en el tiempo una actividad agrícola o una actividad económica. La propuesta de la agricultura sostenible seguramente contribuirá a mitigar los efectos del cambio climático que según expertos de FAO, en el 2011, fíjense, dijeron que iba a haber dos países y lo estamos viviendo. dos países que iban a ser los más afectados por el cambio climático en el mundo. Iba a ser la India con 27.8 y México con 25.7. Dijeron los expertos, van a empezar a llover donde antes no llovía y va a dejar de llover donde antes llovía. Ahí en el vacío que conozco muy bien porque estoy desde 1983 en esta región pues conozco perfectamente los datos y eso es muy importante que los agrónomos jóvenes empiecen a trabajar con las estadísticas, con los equipos de medición, que tengan los datos a flor de piel. Ahí en el vacío en 30 años y lo pueden checar con Conagua, Semarnat y Nifat el promedio histórico de prehabilitación son 680 milímetros. En el 2000 fíjense bien 2014 y 2015 llovieron menos de 400 milímetros, menos de lo que llueve en el norte del estado de Guanajuato que es una zona semidesértica. El uso consultivo de maíz ¿sí saben cuál es? Pues con esa lluvia no se da. Son 550 milímetros ¿sí? Arriba de eso el maíz se da. Y te lo hubieron en su ciclo pues. ¿Están de acuerdo? Si no, pues no se da. Por eso en mi tierra en el Yaqui que lleva en 250 milímetros 300 pues no se da ningún cultivo. Ustedes ven y van bajando en el avión y qué bonito se ve y los bloques de 400 de hectáreas ¿verdad? Pero es vía griega. ¿Sí? Y en el vacío llueve muy bonito o llovía muy bonito. A partir de finales de mayo principios de junio empezaba a llover y hasta septiembre octubre dentro del ciclo productivo de maíz y suorro. De tal manera que ahí con un riego que le llaman de punta lograban sacar más de 10 toneladas por el cambio. Ahorita con esto del cambio climático pues ya algunos se andan personados. Adelante. Bien. El modelo de agricultura sostenible adelante combina exitosamente lo que es el sistema de labranza y conservación el manejo integrado de plagas la nutrición balanceada y el uso racional del agua. En la cuestión de la labranza y conservación ahorita lo vamos a ver hay tres principios fundamentales. En primer lugar es manejar una cobertura vegetal. Hay una gente por ejemplo de resto que estuvo acá con ustedes le dice que hay que semi-incorporar el rastrojo. A veces él lo comulga mucho con dejar la cobertura. Pero eso es mejor a quemar o a incorporar con el herado. Hay mucha gente que me ha dicho a mí dije ya no quemo ah perfecto tiene palomita y qué haces por el corporo con ese grado de vertedera todo ese grado lo mete a 30 centímetros. En 30 centímetros es una condición anaeróbica. Ahí es donde están los malos. ¿Cuáles son los malos del suelo? Los patógenos los que causan enfermedades. Ahí está el fusario, el pipio, el fitóxido, todo eso. Y los buenos están de 15 centímetros para arriba que son los que componen la materia orgánica. Bien, nosotros le apostamos a dejar la cobertura porque aparte de estarle dando materia orgánica al suelo le confiere una serie de beneficios. En primer lugar es de que disminuye el impacto que es enorme el impacto de las gotas de la lluvia en el suelo. Evita la erosión eólica e hídrica. La labrancia de conservación por si no sabían surgió en el medio oeste de Estados Unidos y fue producto de una solución a un problema que ellos tenían de grandes tomaneras. Hay fotos que ustedes pueden checar en National Geek donde se ve un una loma con un penacho de cobertura abajo está un estadounidense como de dos metros ojos azules y se ve el catóxido y dice a pie de página a pie de foto esto fue lo único que quedó después de 10 años de erosión eólica. Entonces por lo mismo ellos empezaron a trabajar con la cobertura. Bien en el manejo interior de plagas lo que nosotros estamos proponiendo porque también revisamos pues es combinar lo que nos han dicho la escuela a ustedes aquí en Ambitotecnia les han dado cursos de manejo interior de plagas porque resulta que ahorita el aerónomo sale bien mucho en el combate química y no hay muchos bien buenos con la memoria uno ya a mis alturas a estas alturas de mi partido llega a Alemania y pues se me olvidan las moléculas para allá no lo compre metamilofos el de este profilipos que por cierto ahorita ya se prohibió y todos los mandan y el que se la sabe y sabe la receta ¿cómo se siente? que es de lo mejor de los mejores aerónomos por dos señores el mejor aerónomo es el que haga un manejo integral de plagas y enfermedades que parte de un control etológico utilizando trampas control biológico utilizando benéficos utilizando hongos en tonopatógenos utilizando extractos vegetales en un control bioracional y dejando hasta el final el control químico de síntesis pero sobre hombrales económicos esto es que yo voy a aplicar si realmente me va a causar un daño la plaga que acabo de mostrar y si no me va a causar daño en base al umbral económico que está súper distribuidísimo para todo uno tiene caso de aplicar sin embargo fíjense como hay mucha gente que a la siembra está recetando ahí en el vacío no sé en el mesital pero a la siembra el granulado si o no que para la gallina ciega espérate está sembrando en abril cuando sale la gallina ciega ¿cuándo sale? sale cuando se establece el temporal a las finales de mayo principios de junio si o no y por qué sale porque se resplandece el terror se lo tiene atrapado durante mucho tiempo y es donde sale entonces si yo siempre en abril que no esté lloviendo aunque pudiera haber un resplandecimiento por el riego pero es por una línea no más para qué estoy aplicando yo algunos productos como FURADAN que me cuesta 400 pesos en la bolsa que no me van a salir de nada por eso es muy bueno estar monitoreando no sé si me van a seguir en otro en la nutrición balanceada nosotros lo que estamos partiendo es de los análisis de suelo llevar un monitoreo nutricional de la solución del suelo porque es con goteo y llevar una técnica que le llaman fertilización esto es aplicar los fertilizantes principalmente solubles obviamente a través del sistema de riego por goteo nosotros en vía riego le damos una fertilización de fondo que era por miedo la verdad mucha gente que me regañaba y me decía si tienes goteo para que das una fertilización de fondo darle los fertilizantes que requieren el cultivo pero lo hacíamos por miedo ya ahorita lo que dejé ahí le dije ya tienes el miedo que vamos manejando por los fertilizantes y nosotros le damos 12 fertilizantes en los 100 días los primeros 100 días al maíz hay mucha gente que dice después de 70 días no los aprovechan si los aprovechan está chica 100 días y bueno en la nutrición balanceada nosotros estamos combinando también la aplicación de liciviados lombricomposta que nosotros ahí fabricamos en vía riego y la utilización de biofertilizantes utilización de 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 consorcios microbianos principalmente para el caso de maíz el azotipirilum y el azotobacter funcionan muy bien y en relación a lo del uso racional del agua es una cintilla que está enterrada aquí está la superficie la cintilla viene a 25 30 centímetros por abajo y tiene una duración o una vida útil de 5 años adelante la problemática mundial que tenemos por resolver es en primer lugar el incremento de la demanda de alimentos y nos tenemos que situar en el 2050 donde va a haber mil millones de habitantes de nuestra planeta escasez de agua y algo que últimamente está pues causando problemas es la contaminación del agua suelo y aire con nitratos nitritos gases de efecto invernadero y pesticidas adelante ¿cuál es la situación en el bajío adelante? el bajío tiene un problema muy fuerte de déficit hídrico en el 2003 se usaban 1.256 millones de metros cúbicos de déficit que es un déficit hídrico es la diferencia que hay entre lo que se recarga y lo que se extrae el año pasado uno que está en conservación de suelo experto en irrigación me dijo que andaba sobre 1.400 millones de metros cúbicos del déficit de Guanajuato y este año hubo alguien que me dijo por lo que quiero pues este alarmar pero a lo mejor anda sobre 1.500 millones de metros cúbicos a mí me sorprende mucho la situación del bajío porque lo tenemos muy estudiado y porque que creen el bajío Guanajuato concretamente es uno de los estados que más tecnificación de río tiene pudiéramos pensar que Sinaloa Sonora no Guanajuato tiene 144.000 hectáreas de conducción hidrantes y multicompuertas en río rodado tiene 17.000 hectáreas de dispersión y 14.000 de goteo en el Valle del Yagi que son 220.000 hectáreas datos de hace 5 años no lo he corroborado últimamente pero no pasaba de 11.000 hectáreas la superficie tecnificada la mayor parte era con río por aspersión tipo avances frontales principalmente en Sinaloa no tengo el dato pero no se ve muy tecnificado la mayor parte de río rodado lo que es hortalizas sí lo que es de cultivos básicos como maíz en realidad inclusive hay muchos equipos obsoletos que quedaron de proyectos en los ámbitos Sinaloa siembra bajo riego 800.000 hectáreas de lo que son hortalizas no pasa de 50.000 hectáreas y lo que es granos pues andan sobre unas 680.000 hectáreas y eso es lo que le estamos apostando nosotros la superficie que se ocupa más en el riego es la que debería de tecnificarse más bien otro de los problemas que tenemos es la pérdida de suelo erosión contaminación ambiental sobre fertilización nitrogenada que ya les dije quema de residuos la gente sigue quemando algunos porque hace 40 años los agronos que llegaron de Chepín no les dijeron que quemando le confería mayor fertilidad al suelo le mejoraba la estructura le limpiaba de enfermedades ahorita que está el problema del fusario y que le le proveía de potasio porque semilla significa potasio falso de toda falsedad el otro problema es uso indiscriminado de agroquímicos el uso indiscriminado de agroquímicos por lo que ya les mencioné el productor está acostumbrado a ir al expendio si o no agarra una hoja tiene una enfermedad tiene tiene araña roja ahí se ve lleva se la entrega del expendio el del expendio está acá recibe acá atrás que tiene unos estantes hasta el gorro de pesticidas entonces cuando lo ve oye ingeniero ah porque dice ingeniero este que me recomienda para controlar esto se le pone un signo al peso en cada ojo y dice ay de aquí son y empieza a recetar y ser el amigo bien contento con su buena serie de pesticidas que a veces me hicieron bueno otro de los problemas que tenemos en el vacío es alto costo de producción ahorita estamos sobre 140 dólares por tonelada producida en el caso de maíz el líder a nivel mundial es Estados Unidos y su costo es de 104 dólares luego estamos bueno esto ni les quiero decir pues lo formulan ahí en Celaya no le voy a decir quien quien lo formula pero pues ya muchos que están formulando genéricos para que un metil y con polvo está prohibido en más de 65 países ahí en el vacío es el caballito de batalla para controlar el polvo es súper cancerígeno el metamiofoque es el tamarón que creen lo siguen usando está prohibidísimo y por qué lo siguen usando porque somos un país surrealista en México acaba de salir lo de cuál es el caballito de batalla para el caballero el cloraspirifos acaban de prohibirlo en Estados Unidos está prohibido por ser súper cancerígeno y un productor otro día llegó afligido y me dijo un señor ¿qué vamos a hacer? adelante bueno conceptos en fin manejamos mucho el concepto de rendimiento máximo económico el reme la utilidad por tonelada entre más utilidad me da por tonelada mi reme es mayor pero bajo los conceptos actuales que le acabo de comentar lo que necesitamos nosotros obtener es el rendimiento máximo agroecológico el reme medido en términos de la huella hídrica metros cúbicos de agua por tonelada producida kilos de nitrógeno por tonelada producida gases de efecto invernal por tonelada producida ingrediente activo de pesticidas químicos de síntesis por tonelada producida litros de diésel por tonelada producida pregunta el auditorio ¿quién lo lleva? ¿quién lo lleva? ¿quién lo lleva? ¿quién lo lleva? ese es el principal problema que tenemos en México a los agrónomos no nos gusta llevar bitácoras de campo dicen que todos lo traemos acá el agricultor menos mis paisanos andan acá como yo la bolsota acá llena de de papelitos ¿no? oye ¿qué compró? pues compré esto y déjenme ver y empiezan a sacar papelitos parece como los magos con la chistorra sacando conejos ¿verdad? y aquí no trae todo bueno pues fíjense si nosotros no registramos pues nunca vamos a poder medir nada ¿están de acuerdo? y si no medimos nunca vamos a poder evaluar nada y si no evaluamos ¿qué? pues no vamos a saber si estamos bien o estamos mal entonces se me va a seguir entonces todo esto es medible y ahorita lo vamos a ver en los resultados que les voy a presentar todo lo que está ahí es medible ahorita yo con mi gente de desarrollo en Aspro se lo estoy se lo estoy pidiendo y ay como batalla no no puede es ese productor no me quiere dar información oye pues llévate todo el manejo tradicional que se lleva acá siéntalo ahí y empiece a platicar un cajocito y sácale la sopa a tirabuzón el productor si es reticente estamos de acuerdo pero el agrónomo que no obtiene una información de un productor es un agrónomo que en primer lugar no tiene la información primaria ¿qué es esto? que no sabe cuál es el manejo que le da el productor pues desde ahí empezamos ¿no? o sea cuál es la propagación del terreno cuál es la densidad cuál es la fertilización de fondo la primera remonada la segunda remonada el manejo el control de plagas el manejo del control de plagas etcétera entonces necesitan llevarlo adelante en el vacío en el 2011 es un dato de de FIRA se sembraron un millón dieciocho mil hectáreas el ochenta y cinco por ciento ahora gramos nosotros manejamos que para dar se debe dar una reconversión tecnológica en granos y que sobre las reconversiones productivas que también se pusieron de moda algunos creen que es la paracidad la va a promover el mercado y eso después si quiere lo realizamos en corto adelante ningún programa de gobierno va a reconvertir productivamente ninguna zona eso sí se lo manda caso Sinaloa en Sinaloa en el 2005 al 2011 es un dato de FIRA del 2012 se sembraron un millón treinta más bien uno punto cero tres millones de hectáreas se produjeron siete punto un millón de toneladas de maíz y trigo es una agricultura comercial muy buena hay muchos productores organizados con acceso a crédito el setenta por ciento del financiamiento es con FIRA adelante pero fíjense lo que nos cuesta producir uno punto cero tres millones de hectáreas de maíz y trigo noventa y mil toneladas de semillas certificadas aquí nomás son como setecientas mil bolsas de maíz semillas de maíz nueve mil novecientos treinta millones de metros cúbicos dos puntos y siete veces la presa Witten sobre el donaldo por los ciento ochenta y cinco millones de litros de diésel ciento ochenta litros más o menos por hectárea en Villalueva nosotros tenemos registro que les dejamos 70 litros de diésel por hectárea por ciclo cuánto es lo que un productor convencional gasta de diésel en la región de ustedes en riego más de trescientos litros trescientos litros al año ¿cuánto reconoce el gobierno cuando subsidia el el diésel? que hay un consumo de doscientos litros de diésel por hectárea por año bien quinientos sesenta y tres mil toneladas de fertilizantes la mayor parte de nitrogenados cuatro millones y siete mil litros de pesticidas más o menos son como cuatro litros por hectárea adelante bien en la propuesta del modelo de agricultura sostenible nosotros estamos proponiendo los cuatro los cuatro componentes de tecnologización de riego la granza de conservación el mil la nutrición balanceada pero reduciendo costos unitarios nos ponemos de meta eso producir una tonelada de maíz con menos de cien dólares muchos dicen ¿por qué te pones de cien dólares? porque ahorita lo van a ver cuando vean los antecedentes después me arrepentí pero pero ni modo ya lo había dicho adelante la propuesta técnica de vía de riego pb 2016 adelante es desarrollar un modelo de proceso sostenible competitivo que conserve agua y suelo que sea amigable con el medio ambiente reduzca la emisión de gases de efecto invernadero que es medible la oferta de nitrogenados y algún uso racional inconsciente de agroquímicos adelante con goteo subsuperficial maíz rendimiento esperado la meta en 10 años 15 toneladas con un rendimiento incremental de 5 toneladas por hectáreo ¿qué es esto? es un nuevo concepto nosotros bueno yo tengo la deformación financiera porque estuve en 33 años de fira entonces formulamos y evaluamos proyectos para formular y evaluar proyectos nosotros lo que evaluamos desde el punto de vista financiero es el beneficio incremental que me va a generar una inversión ¿si? por eso siempre hacemos un análisis con y sin el proyecto y sacamos la diferencia ese es el beneficio incremental entonces acuérdense cuando dijimos hicimos un histórico en Villa Diego y fuera 9.6 lo cerramos a 10 para que por los números se acuerde uno ¿no? entonces de 10 que sería sin el proyecto de agricultura sostenible me voy a pasar a 15 que es con el proyecto entonces tendría yo en caso de maíz un rendimiento incremental de 5 toneladas adelante con una inversión en aquel entonces de 14 mil pesos un costo unitario que después me arrepentí de 82.6 ya nos subía 100 dólares por tonelada producida y producir una tonelada de maíz con 22 a 24 unidades de nitrógeno que es lo que dicen los expertos en nutrición ¿si? pero por ejemplo están utilizando en el vacío más de 40 unidades de nitrógeno para producir una tonelada de maíz y los que usan el demoniaco ni se diga ¿eh? tan peor ahorita vamos a ver los resultados en 11 años fueron 26 unidades de nitrógeno por tonelada por fin en el caso de la cebada que fue la otra rotación que propusimos en el modelo fue de subir las 7 toneladas de 6 que era el promedio con un rendimiento incremental de una tonelada con inversión de 11 mil pesos y un costo unitario de 1571 pesos por tonelada de aquel entonces y con 29 32 unidades de nitrógeno por tonelada producida hasta aquí el concepto es un beneficio incremental que me va a generar el modelo pero el modelo de victoria sostenible propuesto acuérdese aparte de la alabanza de conservación que no me cuesta porque ya lo tenía manejo toda la traga que no me cuesta porque lo puedo adecuar lo que es la nutrición balanceada tampoco pero el uso racional del agua si me cuesta en un sistema de arreglo por goteo subsupervisual me cuesta 2.500 dólares si nosotros lo amortizamos en 3 años y medio en 3 años y medio adelante esta es la primera etapa y nomás y nomás de eso le voy a hablar y después muy rápido porque ya agarré monte lo que hicimos en ese entonces fue rastrear y cruzar me dolió mucho pero lo tuvimos que hacer fue inyectar la cintilla aquí está la manera en que lo inyectamos hicimos merga unos 60 que son mergas permanentes con tráfico controlado o sea aquí nosotros no dejamos entrar las combinadas ni los ni los camiones y todo lo que vaya a hacer algo tiene que ser entre las mergas aquí hicimos el diseño para tener cintilla a 80 centímetros para que quede exactamente a 25 30 centímetros abajo de la doble hilera adelante porque la propuesta también que hicimos acá bueno aquí les quiero decir que utilizamos nosotros dos materiales de NK el 1822 que ya no existe y el NK el 1851 eran importados de Brasil y de este y ahorita van a ver los resultados que se tuvieron adelante la propuesta que nosotros hicimos es una siembra a doble hilo a tres bolillos con una sembradora que fue diseñada en sembrador del Bajío el mayor doblado de Guanajuato donde se tienen de manera desentrada los los tambos semilleros de esta manera que va va sembrando así como como a tres bolillos en alguna parte cuando no se regula bien la la velocidad pues se van empalmando pero esto es lo ideal para tener una mayor distribución espacial del maíz el maíz es muy cobrado para la competencia por espacios por nutrientes y por agua probamos con 75 mil plantas ahorita van a ver el rendimiento fue un 13 punto de 76 ahorita pues ya andamos en el Bajío sobre 105 mil algunos sobre 110 mil en Sinaloa se vino la moda de la alta densidad algunos inclusive que querían manejar hasta 150 mil plantas por hectárea tipo argentino con distancia de 50 centímetros adelante bien en la cuestión del uso racional del agua y la terificación de río con goteo lo que nosotros le estamos apostando es el manejo de electricidad hídrico con el manejo de electricidad hídrico que es un factor clave de éxito nosotros podemos incrementar para hacerle al lado al lado con respecto al riesgo rodado un 23% de rendimiento simplemente por este factor o sea el cultivo prácticamente lo mantenemos a capacidad de campo al 80 90 100% de capacidad de campo durante todo el ciclo o sea en pocas palabras el maicito va a estar como un bebé con su bebé entonces no se va a estresar para nada y fíjense cómo en un sistema de riesgo rodado qué es lo que pasa que normalmente pues hay un hay un hay un déficit de humedad anda más o menos como a 6 atmósferas de tensión de humedad de repente regamos nos vamos a un exceso de humedad a saturación y ahí nos vamos de aquí a acá pasan 30 días y es un estrés para el cultivo o sea en pocas palabras conforme va avanzando el tiempo la retención que ejerce el suelo de la humedad es cada vez mayor y en ese sentido en relación inversa es la energía metabólica que el cultivo tiene que aplicar para extraer esa agua no sé si me van siguiendo en el caso del goteo parejito o sea sin ningún problema yo les digo ahorita aquí qué chulada está bien bonito chapingo la verdad pero imagínense que estuvieron ahorita abajo de un mezquita ya 45 grados cerca de Pueblo Yaqui aquí que estuvieron platicando ¿cómo estarían? agobiados todos agobiados diciendo esto adelante el otro es el uso racional de la agofiencia en Sinaloa el caudal enorme que le meten para poder tener la carne para las paipas famosas que le llaman de dos pulgadas de una y media para que aviente el tendido a 800 metros ya saben todo lo que se pierde por eso la eficiencia que trae Sinaloa es de 60% a nivel porción y si no sáquenle ustedes todos traen su aplicación de calculadora 5500 metros cúbicos que es el uso constructivo de maíz entre 0.36 ¿cuánto le da? están muy lentos 12277 ¿cuánto? 15200 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 ese es el agua que le explican por hectárea en Sinaloa al menos por eso ahorita que cancelaron el ciclo primera verana de 2019 mucha gente andó muy preocupada todos andó muy preocupada ¿por qué? porque ahorita Sinaloa al día 23 de agosto tenía el 37.8% de la capacidad de almacenamiento global en las 11 empresas que tiene Sinaloa por lo más grave es que tiene 4136 millones de metros cúbicos menos que el 23 de agosto del 2017 y aún así fíjense bien aún así se disminuyeron 136 mil hectáreas la siembra de maíz otoño y invierno 2017 2018 a todos nos afectó porque llevando en el negocio de las semillas ¿sí? todo el mundo por eso es la sostenibilidad señores en fin siempre manejamos eso si les va bien a los productores nos va a ir bien a todos pero hay mucha gente que quiere hacer su primer venta nomás y le vale no puedo decir porque digamos pero le vale sorbete adelante esta es la cintilla subsupervisual ya la están utilizando mucho los menonitas para maíz aquí tenemos a doble hilo abajo de esto no se ve pero está enterrada la cintilla adelante bien los beneficios esperados con la propuesta de valor ahorro de agua olla hídrica reducción de pesticidas en un 30% menor uso de combustible 70 litros por hectárea reducción de la fertilización nitrogenada a 29 en caso de cebada de nitrógeno en maíz de 22 a 24 reducción de los gases de efecto invernadero 191 kilos de bióxido de carbono todo esto es menible si yo me ahorro 70 litros de diésel por hectárea por ciclo son 191 fíjense bien 191 gracias kilos de bióxido de carbono que yo dejo de emitir a la atmósfera no me creen métanse a San Google póngale ahí huella de carbono y le va a sacar una mascarilla donde si usted le pone 100 litros de diésel le va a decir 269 kilos de bióxido de carbono esa es su huella de carbono al consumir 100 litros de diésel ¿si? bien no quema de rastrojo eliminamos monóxido de carbono incremento de rendimiento de una tonalidad cebada 5 en maíz lo que ya le dicen el beneficio incremental o rendimiento incremental mayor competitividad de la red implementar el bumbo también en granos y lo que es buenas prácticas agrícolas adelante adelante ya lo platicamos adelante vamos a ver los resultados adelante lo del cambio climático el 4 de febrero del 2011 ¿qué pasó en Sinaloa? 4 de febrero del 2011 320 mil hectáreas goodbye caminaron por heladas nunca nunca habíamos visto heladas en Mazatlán a mí me tocó ir a supervisar 10 días desde Mazatlán hasta Estación Dor los maíces que tenemos financiados en FIRA fue la locura la verdad pero estuvo a menos 6.5 grados celsius en el carrizo ¿si? cambio climático adelante cambio climático que también por cierto en el 2009 en el INIFAP de Ciudad Obregón Pedro Félix un investigador acusó que el trigo de Sinaloa pese a que estaban liberando variedades de alto rendimiento tolerantes enfermedades no estaban rindiendo como se esperaba y con el mismo manejo ¿qué estaba pasando? pues empezaban a investigar y resultó que no se estaban acumulando las horas frío que requiere los cereales de invierno para poder generar más bien disparar un proceso que se llama amacoyamiento ¿si? ya pueden tener trigo no pero son unos trigos de ¿cuántos fueron? 32 32 macoyas pero miren yo me conformo con de 8 a 12 ¿para qué quieres más? por eso mucha gente en el vacío de Sonora le habían gastado 200 kilos de trigo de cebada por hectárea porque le tiene miedo que no me apoye bueno pues en el vacío nosotros empezamos a ver esto y con la asesoría del doctor Juan José Valdez Pino nos sugirió utilizar citokininas para compensar la falta de horas frías nosotros aquí encontramos que había 100 horas frías menos y le aplicamos 10 10 gramos de citokininas de las puras y fíjense la diferencia que hay este es un productor vecino de Villariego Fíjense de Espigilla 3 toneladas el rendimiento promedio en ese ciclo 2013 a 2014 en el vacío fue de 3.8 toneladas por hectárea de sabada si no me creen remítanse al SEAF ahí están pero hubo productores que levantaron 2 2 3 toneladas cuando uno ve que se está generalizando un bajo rendimiento ¿cómo lo puede constatar? estoy yendo con los maquileros son bien comunicativos los que los que trillan uno oye ahí cobran por tonelada 200 200 están cobrando ahorita que incluye el carreo pero cuando ve que el trigo o la sabada no va a rendir más allá de 4 toneladas le dicen te trillo pero te cobro por hectárea le digo oye ¿cómo anda? ¿andas cobrando por hectárea o por toneladas? no, en que ahora sí nos fuimos por por hectárea ¿qué significa eso? que el rendimiento estuvo muy bajo y el Diego aquí pese a todo esto levantó 6.4 toneladas por hectárea de sabada adelante bien algo que también Ernesto se nos pasó de esta de esta gráfica la gente que quema pese a la contaminación que está dando pese al atentado a la vida microbiana está tirando dinero y no lo cree aquí hay un ejemplo con 7 toneladas considerando que traen 8 de nitrógeno 3 de fósforo y 19 de potasio cada tonelada de rastrojo que para 7 toneladas que dejas ahí por hectárea serían 56 21 y 133 nitrógeno fósforo potasio si lo extrapolamos a fuentes de fertilizantes sulfato de amonio superfato de calcio simple y cloro de potasio a como anda ahorita estos son datos de julio el sulfato de amonio anda a 3.830 el de calcio simple 3.600 y el cloro 8.500 son 3.311 pesos que estamos quemando quien quema dinero pero lo más grave es cuando levantamos nosotros 15 toneladas de de grano el índice de cosecha pues es puntos 47 pero pues acá no así rápido punto 50 son 7.075 pesos que están tirando y la gente ni cuenta se da adelante por eso hay que evitar al máximo la tiempo esta es una gráfica del doctor gravedad del 2001 esta revasedísima aquí él decía que en el vacío se consumían 150.000 toneladas de nitrógeno por año de las cuales 48.000 quedaban en el suelo 30.000 aprovechaba el cultivo 12.000 se volatilizaban había 72.000 de pérdida 12.000 por volatilización 30.000 por volatilización y gasificación 30.000 cuando nosotros metemos urea ¿cuál es la eficiencia de la urea? un 33% entonces es decir que los 33 nos van a adelante aquí está la quema del diésel nosotros en el sistema de labranza de conservación aplicamos de 50 a 70 litros probado en Villanuevo durante 12 años en labranza tradicional de 120 a 160 hay una diferencia de 70 a 90 si lo convertimos a dulce de carbono son de 180 a 242 kilos que dejamos de emitir adicional nosotros estamos capturando entre 16 y 18 toneladas por hectárea de carbono todavía no se ha logrado convencer al mercado mundial de carbono de que la labranza de conservación puede capturar y pudiera participar con certificados de captura de carbono de carbono a futuro seguramente como está ahorita la presión del medio de viernes se va a dar adelante 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 esto es lo del manejo interior de plagas adelante me voy a los resultados directamente porque yo voy a empezar lo que les voy a decir adelante esto es lo del manejo interior de plagas de plagas adelante uso de hongos de tomopatógenos para control de pulgones al tren que ya estaba completamente metruzado adelante aquí aplicando para tren metílico miren son con una aspersora espulvoradora de motor que tiene un tubo perforado de 6 metros son dos chavos que van hasta fumando espalcando ahí creen que no le va a pasar nada y bueno eso es común en febrero adelante 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 bien se pusieron de moda también el uso de hongos de patógenos y bacterias benéficas desde producidas artesanalmente en biofábricas ya ahí en en el vacío hay una biofábrica que está produciendo 14 microorganismos entre ahogos de tomopatógenos bacterias y este y biofacterizantes adelante esto es uno que está en charla pantoja en una unión de tidos de la NEC adelante del doctor Juan José Valentino apoyando ahí y a Diego los microgramos aquí todo esto se lo vamos a dejar este los beneficios que tiene adelante adelante no voy rápido para irnos a preguntados adelante bien resultados del modelo esto es al 2015 no pude actualizarlo porque ya no estoy en Villa Diego pero fíjense en el caso de maíz se logró un ahorro de 45% de AMA de pasar de 341 a 551 en el sistema de agricultura sostenible con respecto a rodado parcela lado a lado en Villa Diego o sea no estamos comparando con otros mismos en la fertilización nitrogenada estuvimos de 24 27 31 hasta 24 promedio 26 unidades de nitrógeno por tonal producida del 2006 al PB 2015 en rendimiento logramos incrementarlo de 9.6 hasta 16.2 el último año que estuve yo ahí adelante en el caso de la cebada un 42% ahí en promedio en promedio en 10 años con 534 metros cúbicos se producía una tolada de cebada con respecto a riego rodado que eran más o menos como 1050 metros cúbicos estamos hablando de un rotoplast con rodado y medio rotoplast con goteo y aquí es la hora de la verdad de riego porque en octubre invierno realmente no no llueve en el vacío adelante bien nosotros lo que hemos andado buscando después de haber probado durante 10 años este modelo es nuevas tecnologías en la agricultura sostenible el uso de drones lo que es la cosecha inteligente adelante aquí está un resultado que les pedimos en el análisis de costos donde viene la huella hídrica kilowatt hora por tonelada litros de diésel por tonelada aquí está 74.1 litros por hectárea estamos hablando del maíz rendimiento 15.9 pb 2015 aquí fue exclusivamente control biológico 60 pulgadas cuadradas de epítate y 6 litros de ojos en tomopatógenos 0.0 grafos de pesticidas químicos de síntesis aquí lo único que se aplicó fue herbicida adelante 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 resultados finales del PME 2006 al PME 2015 de 13.8 que se subió el primer año de 9.6 que era el promedio histórico en Villariego se llegó a 15.9 en el 2016 o 16.2 o sea rebasamos la meta que teníamos de un rendimiento incremental de 5 toneladas si se acuerdan y ahorita tenemos la meta de 18 toneladas en Villariego con este modelo en relación a las unidades de nitrógeno por tonelada producida aquí en noviembre en el caso de maíz 23, 24, 27, 27, 31, 23 totales en promedio fueron 26 el consumo de agua en el caso de cebada en la vida remitir a cebada que es otro invierno 584, 530, 684, 396 aquí nos ayudó que llovió mucho en enero del 2010 un año un ciclo que inclusive se dejaron de sembrar 100 mil hectáreas y bueno por medio fueron 540 metros cúbicos por tonelada producida de cebada en 10 años adelante bien en relación a los conceptos que les decía la diferencia entre rentabilidad competitividad y sostenibilidad en la abranza de conservación y la abranza tradicional podemos ser rentables porque está en función de la relación beneficio y costos ¿estás de acuerdo? o sea yo recupero costos y me he dado utilidad soy rentable si estoy arriba de uno soy rentable pero soy competitivo necesitaría medirme en términos de cómo se mide la competitividad a nivel mundial que es sobre los costos unitarios y aquí lo vemos en en Estados Unidos en ese entonces eran 100 dólares ahorita en el 104 Villadiego 122 vacío 181 promedio y aquí está mire estos son datos del PM2011 el costo que tuvo Villadiego con el modelo fueron 23.438 rendimiento de 14.24 me da 1646 la paridad en aquel entonces andaba 13.49 me da los 122 dólares pregunta ¿quién es más competitivo? ¿quién es más competitivo? ¿pero están viendo o ya se duermen? Estados Unidos 100 dólares ese es el hidra del C en 35 millones de hectáreas bien en sostenibilidad está en función del agua y del nitrógeno que utilizamos por ejemplo en el caso de cebada 540 maíz 295 pero en el caso de nitrógeno 23 y 45 en riego tradicional digo en en labranza tradicional ¿sí? ¿quién es más sostenible? 540 de cebada al metro cúbico 1150 en maíz 295 500 en nitrógeno 23 y 45 ¿quién es más sostenible? el que está manejando el modelo de agricultura sostenible es el más sostenible adelante adelante bien conclusiones finales un sistema de agricultura sostenible basado en la laboración de conservación es productivo rentable competitivo y sostenible en un sistema tradicional puede ser igual de productivo ¿sí? 30 20 la que quiera puede ser rentable pero no es competitivo y mucho menos sostenible bajo el sistema de dispendio que actualmente se hace de agua de la contaminación que están haciendo con agroquímicos de la sobrefertilización nitrogenada etcétera etcétera